¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No, poquita, porque hoy me hacen allá tortillas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué me hace? ¿La secamos? ¿O la recalcamos? ¿Han que yo estoy en un barco? ¿Cuánto? ¿Qué es... ¿No? 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 ¿Yo? ¿No? Me hace un barco de arena. ¿No? 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 ¿No?